¿Qué pasa con los demandantes de los demandantes? Si los peritos de los demandantes no pudieron encontrar pruebas para sustentar sus reclamos, sus abogados simplemente se las inventaron. A la larga, los vientos políticos dominantes se alinearon con su confabulación y la Corte presentó una sentencia por 18 mil millones de dólares en contra de Chevron en el Ecuador. Toda la evidencia científica legítima presentada durante el proceso legal prueba que Chevron ha sido acusada injustamente. ¿Qué pasa con los demandantes de los demandantes? Cuando no pudieron encontrar pruebas para apoyar sus reclamos. En un correo electrónico, el perito Dave Russell afirmó que sus pruebas eran desfavorables y contraproducentes y que la contaminación era mucho más reciente y por lo tanto causada por Petroecuador más que por Texaco. Otra perito de los demandantes, Ann Maest, de la firma Stratus Consulting, en una declaración admitió que su firma no encontró contaminación en el agua de pozo. ¿Estás consciente de ningún dato científico indicando que los bebés de agua se han sido impactados en cualquier manera de las operaciones de Tex-Pets en la zona de concesión antes de 1990? No estoy consciente de ningún dato. Los miembros del equipo de los demandantes no se contentaron con inventar los llamados hechos. De manera clandestina redactaron el informe de daños que debía haber sido preparado por Richard Cabrera, el perito supuestamente independiente que fuera nombrado por la Corte. Además, pagaron coimas y entregaron dinero para silenciar a Cabrera a través de cuentas bancarias secretas. Pruebas fehacientes muestran que la sentencia por 18 mil millones de dólares también fue redactada clandestinamente e incluye extensos párrafos copiados palabra por palabra de los mismos documentos internos de los demandantes que nunca fueron incluidos en el expediente del caso. La desarticulación y el fracaso final del Poder Judicial para administrar justicia obligaron a Chevron a buscar protección judicial fuera del país. En el 2009, Chevron presentó una solicitud de arbitraje derivada del fracaso de las Cortes Ecuatorianas en administrar justicia. Tras escuchar los reclamos de Chevron, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje, por segunda ocasión ha ordenado al Ecuador evitar la ejecución y reconocimiento de la sentencia fruto de un fraude. El Tribunal también ha notificado al Ecuador de que, en última instancia, la República del Ecuador podría ser responsabilizada por cualquier pérdida financiera ocasionada a Chevron, derivada del continuo fraude de los abogados de los demandantes. Chevron no considera que la sentencia ecuatoriana sea ejecutable ante ninguna corte que aplique el Estado de Derecho, y continúa buscando el diálogo con el Ecuador para resolver el tema, una oferta que el país hasta ahora ha declinado. No obstante, Chevron se mantiene firme en su intención de llevar ante la justicia a los abogados de los demandantes.